saludo familia les saluda johnny del canal las aventuras de john hoy visitaremos el pueblo de quebradilla estaremos visitando específicamente el túnel negro del pueblo de quebradilla así que acompáñame en esta nueva aventura vamos de camino al túnel negro en el pueblo de quebradilla acompáñanos en esta aventura bueno familia llegamos a las facilidades del hoyo negro aquí en el pueblo de quebradilla vamos 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 por ahí para atrás queda lo que es el hoyo negro así que síganme en esta nueva aventura vamos 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 ya comenzó la aventura vamos ya mira intentando por aquí intentando cruzar vamos a ver como yo puedo cruzar también vamos vamos y vamos haciendo todo un show vamos 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 yo también voy a coger a la vuelta por allá que lo sé más pesado y es más rápido que bajo para mi tumba ya mira porque todos por aquí sí hemos descubierto un atajo para no tener que brincar ahí como pueden ver está el ah mira aquí estamos los domingueros los mtv por aquí se corre también bicicleta ahí pueden ver el letrero no sé si lo logran ver ahí tiene una flecha apuntando hacia allá abajo y hacia abajo es que nos ponemos ahí a ver el famoso hoyo negro si vienen para acá tienen que tener un buen calzado vemos a alguien que que no vino como que muy bien preparado aunque habla con las chancas verdad pero están bien atados pero no es con el calzado ideal y fue donde hicieron la película de tarzán escucha la mochita llamando a tarzán así y y y y y y y i Ah, no, ah, llegamos. Allá podemos escuchar al fondo, ¿verdad? El oído de las personas que están bañándose en el lago. Pueden ver, el agua está clarita. Vamos a seguir caminando. ¿Agua? No. Ah, podría ser decir que está bonita. Pueden ver parte de lo que es el lago. Que no se pierdan de ninguna aventura. Ya escucharon a John, suscríbanse en el canal. Dejen sus comentarios en la caja de descripciones. Y compartan el video. Para que otras personas también puedan disfrutar de estas maravillas. Que nos regala esta isla del encanto Puerto Rico. Pueden ver. Parte. Ah, sí, sí, ahí vemos personas en su kayak. De a siete personas. Las personas también disfrutando de la naturaleza. Al igual que nosotros. Dos. 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 ¡Suscríbete! Como les había comentado, muchas personas vienen a bañarse. ¡Ah, sí! Mira lo hermoso esa mariposa. No la pudimos captar, yo creo. Nos escapó antes de que la pudiéramos capturar con el lente. Mírala, mírala. Mira el tercer araña. ¿Dónde está? Mariposa. Mírala ahí, mira el tercer araña de ahí. Eso significa que hay araña peruana por ahí. Sí. En algún lugar por aquí hay como, o había como una estructura como un tipo de... de como un puente que era la mano izquierda. Mírala. Mira ahí un cobito. Mira, Juan. Cobito. ¿Qué es la cosa de palanca que tiene? Tiene un cubito. Seguimos. Seguimos. muy bien. Tiene un cubito. Un cubito en el cubito. Sí. No. No se pierda. No se pierda. No. ¿Está bien? algunas que otras raíces, no hay piedra, el terreno no está suelto. Había unos árboles pero los cortaron. Aquí se ven los estragos de huracán María, todavía se ven, aquí hay unos árboles que también los cortaron, los cortaron recientemente. Esa sí que es grande. Yo no la veo pero, ya dice que ve una mariposa por ahí. Estos son algunos de los estragos que hizo el huracán María. Estos son algunos de los estragos que hizo el huracán María. Es como un puente. Aquí es el, aparenta ser una columna de lo que era como un puente aparentemente. Si lo pueden ver allá al fondo, es algo largo, ¿verdad? Ahí se ve que es bastante largo. Tiene aproximadamente, yo creo que como, como algunas ochenta pies. No sé si estoy exagerando, debe ser ochenta pies desde donde yo lo estoy viendo. Bueno, vamos a seguir. Seguimos por aquí para abajo. Y me dejaron solo. Ahí podemos seguir viendo parte de lo que es el, el. En una especie de frío o algo. Un mal que parece que en estos días estuvo, el agua estuvo bastante alta porque se ven como que los árboles fueron como maltratados por el agua. ¡Gracias! 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 Unas personas que parece que están disfrutando, que se oiga también como si fueran unas cascadas. Se oye un golpe de agua. Se oye un golpe de agua. ¡Gracias! Se oye un golpe de agua. Aquí, pues, les muestro lo que es el túnel negro de aquí del pueblo de Quebradilla. Vamos a ver si... Y podemos entrar. Ahí pueden ver. Vamos hacia atrás para que vean el camino por donde tuvimos que pasar. No te vayas medio al frente porque quiero que me alumbres. Esto está apagado. Está apuntito. ¿Este también me va a apagar? Dale, estamos por aquí. Está oscuro, completamente oscuro. Dale, yo entiendelo. No. Estamos caminando sobre un terreno con mucha tierra. No te vayas. ¿Qué? Vámonos. Está oscuro, pero completamente oscuro. Pero quita las manos delante del teléfono para que pueda alumbrar. Sí, no alumbre para el techo que esto está lleno de murciégaros. Señores, no sé si ustedes pueden ver. No creo, ¿verdad? Porque yo apenas puedo ver. Pero ya estamos viendo el final del túnel. Ya se está viendo la claridad. Hay alguien que está pegado a mí como una lapa. Es una llena de murciégaros. Sí, no. No creo que sea así. 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 Llegamos al otro lado del túnel, que hace una calor inmensa. Soy sobreviviente al túnel. Yo he visto en otros videos de nuestro amigo Chuvalle. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vamos a seguir por ahí o vamos a mirar? Es más corto por aquí, que salimos a la carretera principal. ¿Tenemos que caminar para bajar? Después bajando, ya mira. No es lo mismo tener que subir. ¿Y eso que hay que subir ahí ahora? Pero tú no puedes subir eso, ya mira. Subiste aquella cuesta que era magentina. Ya estamos cansados, así que vamos a dejar el video hasta aquí. Les deseo que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video. Dios me bendiga a todos. Gracias.